Familia, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les voy a compartir un comunicado que acaba de lanzar Harley Davidson para todos sus seguidores. Sin más, ya sabes, yo soy tu amigo Satanás, esto es Mexican Harley Motoblog, iniciamos. ¡Suscríbete! Así, Harley Davidson suspende su producción de motocicletas durante dos semanas, salvo las eléctricas. Harley Davidson emitió este pasado jueves 19 de mayo un comunicado en el que informa que suspende la fabricación y el envío de nuevas unidades durante dos semanas. Esta medida se aplica en todos sus modelos, excepción de los eléctricos y el motivo es los serios problemas que sufren con la cadena de suministros. Esta medida afecta en sus plantas que son Wisconsin, Pensilvania y las principales marcas, bueno, las principales tiendas de Harley Davidson o fábricas de Harley Davidson. Según dice aquí y se informa que tenían un proveedor externo en el cual no nombra y enfrentaba un problema de cumplimiento normativo y de suministro de un componente. Harley Davidson no ofreció más explicaciones sobre el asunto, lo que no dice mucho sobre la gravedad del asunto. La escasez de piezas han afectado a la industria automotriz y la cadena de suministros internacional desde que inició la pandemia mundial en 2020. La cadena de TV Pensilvania Fox 43 habló con los trabajadores de la fábrica y estos declaraban que los cierres podrían durar indefinidamente. El mes pasado, en sus resultados financieros del primer trimestre, Harley Davidson destacó los impactos de la escasez de chips en toda la industria y las paradas de producción en sus márgenes y ventas. Las ventas de motocicletas en Estados Unidos cayeron un 5% entre 2021 y 2022 y los concesionarios tenían poco stock de modelos debido a la escasez, según confirmó la propia compañía. Hoischen Heitz, CEO de Harley Davidson, ha declarado en la última presentación del balance de cuentas del 27 de abril que esperan que los problemas de suministro continúen perturbando a la industria. El jueves por la mañana, las acciones de la empresa de motocicletas cotizaban de $32.60 dólares por acción y la acción perdió alrededor del 20% en su valor en el mes de abril. En marzo del 2020, Harley Davidson también cerró las instalaciones de fabricación en Estados Unidos para ayudar a contener lo que fue la pasada C-19 que nos afectó totalmente a todos. Pues como ven, les repito, les voy a dejar el link de la nota en la descripción de este video para que lo vean, para que lo lean con más calma, porque sí, yo digo que aquí como que lo quisieron traducir y se les pasaron dos, tres cosillas. Pero el chiste de aquí de que Harley Davidson pues va a parar toda la producción de sus motocicletas, todas, modelos 2000, desde 2020, 2021 y las últimas 22, incluyendo la Neister que ya la habían prestado con bombos y platillos que ya estaba lista a salir o que ya salieron algunas. Pues van a parar toda la producción por dos semanas por esta escasez de suministros, salvo las eléctricas que salió la nueva, si ya vieron el anterior video, les voy a dejar aquí la etiqueta. O si no, terminando el video, ahí van a ver la miniatura de la nueva Lightwire S2 del Mar, en el cual también les voy a dejar ahí la descripción. Repito, si no es aquí dejo la etiqueta, pues la voy a dejar terminando aquí el video, pueden ver la miniatura. Pero esto va a afectar fuertemente a la marca, si de por sí ya está afectando la marca bastante con la reducción de, pues puede decirse de agencias que hay aquí en México, que eran un alrededor de 20, 22 o mucho, creo que como 23 agencias que había en México, se redujeron a solo 10 o 11 agencias en toda la República Mexicana. Pues ahora con esta falta de suministros para las nuevas producciones, para las nuevas motocicletas, pues va a afectar bastante. De hecho, repito, esto le va a afectar a las plantas de Wisconsin y Pensilvania, que son las principales que proveen a todo lo que es Norteamérica. Y nos puede afectar a nosotros también. Si tú eras de los que iba a comprar una moto de este año, de las nuevas, obviamente pues te vas a tener que esperar un poquito más, porque va a haber bastantes, bastantes retrasos. Y esto le está afectando en, pues obviamente en las acciones. Repito, pues las acciones de la marca de Harley Davidson cotizaban 32.60 dólares por acción. Y ahora perdió el 20% de la misma en abril, o sea, esto fue en marzo, del 32.60 dólares por acción en marzo. Y en abril perdieron 20% su valor, o sea, casi la mitad, o sea, 20, 25%, una cuarta parte casi de su valor. Y eso afecta bastante a la marca. Hemos sabido que Harley Davidson siempre ha pasado por este tipo de situaciones, de que siempre ha estado en el filo de la navaja toda la vida, desde más de 100 años. Su historia se ha basado siempre que está peleando, estar en el filo de la navaja, que siempre está desde que se va, desde que viene, desde que le falla. Pero pues ahora solo queda esperar. Y obviamente, pues muchos que somos fanáticos de la marca, pues seguiremos siendo fieles a ellos mismos. Y veremos qué sucede con esto. Ojalá se pueda resolver. Ojalá no afecte en otros suministros, en refacciones. Si de por sí ya es difícil conseguir refacciones con tan pocas agencias y mucha demanda de motocicletas. De hecho, hay bastantes motocicletas Harley Davidson en México. Y la reducción de agencias no va a ayudar bastante. Y las agencias no se están dando abasto. O como se ha venido pues dando, se han dado, se siguen dando reportes de malas, de malas atenciones al público. Que digo, pues ya redujeron las agencias casi a su mínima expresión y siguen como que teniendo fallas en atención al cliente. Creo que pues no va por ahí. Y espero en un futuro Harley Davidson pues no termine pues desapareciendo de México. Sin más mis hermanos, pues espero les haya gustado este video. Si te gustó ya sabes, comparte, suscríbete si no estás suscrito, dale like si te gustó. Si no te gustó, también un dislike. Y lo más importante, comenta, deja tu comentario. ¿Qué te parece esto a situación de Harley Davidson? Que ya es más de lo mismo. Ya estamos acostumbrados a esto, pero me gustaría saber mucho tu opinión sobre esto. Y si pensabas comprar una moto nueva, piensas esperarte o ver otras opciones. Quiero leerte en la caja de comentarios y más. Me despido mis amigos. Cuídense mucho y a rodar que el mundo se va a acabar. Yeah.